No renunciaré a esa paz que tú me das día tras día A cambiar mis penas por tus alegrías y ese amor que tú me das con garantía No renunciaré a esa flor que tú me das cada mañana A vivir constantemente enamorado, a soñar juntos los dos de madrugada No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré ni a tus brazos, ni a tus brazos, ni a tus brazos Omar Alexis, cachito No renunciaré a la luz que tú me das si estoy a las oscuras A saber si esto es amor y no aventura A encontrar limpio el camino de la duda No renunciaré Yo sin ti sería un barco a la deriva Otros más que es que van por ahí perdidos Y sin mi sentido no tendría mi vida No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu boca, ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer No renunciaré Ni a tus ojos, ni a tus brazos, ni a tu boca Ni a tu risa, ni a tu loco procederé Ni a tus besos con los que me vuelvo loco Ni a la fuerza con que tú me haces querer Ya no vuelvo loco Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu risa Ni a tu risa, ni a tu risa, ni a tu risa